Pudimos ver todos los asuntos que tienen que ver con la gubernamentalidad y con la seguridad del país y explicarle qué ha sentido, cómo se ha hecho, qué llevamos hasta el momento, cuáles son sus preocupaciones y cómo vamos a tenerlas de manera contundente. Para nosotros es muy importante que el sector empresarial del país, estado por estado, podamos con su participación ir aprendiendo las problemáticas diversas, diferentes que lo local se dan. Y eso es de las partes importantes que hemos podido recordar que tenemos diferentes reuniones hacia adelante. Una vez que hemos hecho con ellos un resumen del panorama que tenemos en la Unión Nacional y qué es lo que sigue hacia adelante, cuáles son los retos desde lo que les toca en el Poder Legislativo, desde lo que corresponde a la Unión Federal, por supuesto que están en ámbito estatal. y ellos, por supuesto, de su manifestación, a que habrán de estar cerca, como siempre lo hacen, dialogando con nosotros, participando, porque el único interés que tenemos es que las cosas caminen de la mejor manera en el país. Y eso es parte fundamental de lo que logramos esta vía en esta hora. Les agradezamos mucho y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.